Hola, hola, muy buenas, mi gente. Aquí tenemos un paisaje trabajado con el arte fluido base. Ok, esto vamos a dejarlo para los próximos tutoriales. Ok, pues nada, tenemos aquí un tablero MDF, vamos a trabajar con la pintura del Puring. Para borrar esto necesitamos una esponja, eso para lavavajillas y agua. Ok, mientras la obra no está vanizada, podemos cambiarla, esto ya lo sabemos de sobra, ok, mi gente. Pues vamos allá, estos paisajes para la próxima vez. Si tienes el tablero MDF limpio, entonces echa la pintura del Puring que estamos trabajando, echa el color azul y el color verde para abajo, y el agua, y con una esponja así, esta que sirve para lavavajillas, la parte dura, marcas estos golpes. Ok, intentamos provocar una textura muy chula de esta forma. Fijaos bien, golpes, golpes, golpes con la parte dura, ok. Ok, pues nada, una vez está hecho, pues echo el agua para que provocan unos efectos de gota, efecto gota. Encima, esta base queda algo espectacular. Fijaos bien mi gente, y lo dejamos secar. Esta vez sí, vamos a dejarlo 5 o 7 minutos para poder seguir trabajando. Ahora, al color violeta, la pintura del Puring, con un pincel hago, aplasto, empujo, y vuelvo para atrás. La primera pincelada, quitando la pintura de abajo. Ahora, la segunda, lo mismo, empujo, aplasto, empujo, y vuelvo para atrás. Mira, quedó bien, el pétalo bien marcado. Lo mismo, aplasto, empujo, y vuelvo para atrás. La segunda y la tercera, donde se marca más el color. Lo mismo aquí, fijaos bien. Eso se va a repetir. Aplasto, empujo, y vuelvo para atrás. Ahora, cambio el color, voy a poner el color rosa. Fijaos bien, la primera pincelada, se trata de quitar el color de abajo. La segunda, se marca más. Con la tercera, ya queda bien marcado. Y esto, se va a repetir. Fijaos bien, qué manera de trabajar para hacer. Mira, aquí puedes hacer unas flores espectaculares, unas margaritas, salen de lujo. Ok, hoy vamos a hacer otra cosa más sencilla. Algo sencillo, pero esto para hacer margaritas, mi gente. Queda el efecto, mira, con un color, pues sacas más rayaduras, se marca más por la base. Ahora el pincel no lleva nada. Solo agua para quitar el color, y vuelvo con el color amarillo. Haciendo lo mismo, aplastando, empujando, y estiro para atrás. Fijaos, ahora para sacar un tono más claro, no pongo ni pintura. Solo agua. Y ahora, marcando. Algo sencillo para hacer. Aquí puedes hacer un montón de flores. Lo que quieras. De esta forma, trabajándolo con tranquilidad. No necesitas que sepas de pincel, ni nada. Esto, la textura del tablero, de la base, que nos ayuda a trabajar. Fijaos, color verde. Mira, unas líneas. Y vuelves a marcarlas otra vez. Y da textura, tono. Sin más. Porque la base lo permite. Gente, eso ayuda a muchísima gente que no sabe pintar. Entonces, con esto, es algo mágico, de verdad. Algo tan sencillo, que parece mágico. Fijaos bien. Mira qué sencillo es, por favor. Mira qué manera de pintar, de trabajar. Y aquí puedes sacar maravillas. Donde te lleve la creatividad. Ok. Ahora ya voy a marcar aquí algo de hierba. Entonces, pongo la base color negro así. Líneas. Fijaos. Ahí, como golpes, ni siquiera una pincelada así, con sentido, ¿no? No golpes así das. Pongo el color negro de base, para ganar profundidad. Después, el color verde. Y así saco más tonos. Ok. Y al final, el pincel no lleva nada para sacar el color más claro. El color de la base. Entonces, no hace falta pintura. Solo golpes así. Y sale el color blanco. Un lujo total, mi gente. La verdad, algo sencillo para trabajar. Y tiene un resultado muy bueno. Fijaos. Qué manera de trabajar. Diferente. Y la verdad, un resultado aquí. Mira. Los efectos 3D. Algo sencillo. Pinceladas. Mira. Mira, por favor. El pétalo sale con sentido, con rayaduras, con tonos. Y eso es lo que queríamos lograr. Sin complicación. Fijaos aquí. El amarillo. Y el conjunto. Y la base que queríamos sacar. Esta base, algo diferente. Más parece acero. Me gusta mucho, con este efecto, la base. Mira qué lujo, por favor. Solo echando con la esponja y echando unas gotas al final. Marca esto al secar. Ahora le falta solo una capa de barniz. Que da de lujo. El barniz en esta técnica gana más la obra. El 70%. Mi gente. Cambia totalmente. Cambia totalmente. Ok. Nosotros no podemos. Hay que seguir trabajando. Trabajando. Ok. Quedamos con esto. Y hasta la próxima. Adiós.